Permiso Kylie Jenner, Kylie la youtuber mexicana viene a quitarte del trono. ¿Y por qué digo esto? Bueno, no soy solo yo. Muchos ya han hecho varias comparaciones de la mexicana con Kylie y creo que deberíamos pasar una lista para ver en qué la ha imitado. Yo soy Kylie. Comencemos por lo obvio, el nombre, su nombre artístico. Kylie, 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 Kylie. Y por ahí hay similitudes, ¿no? Eso no lo escogió ella, fue su mamá que se lo puso como segundo nombre, como middle name. Ella en verdad se llama Patricia, pero usa Kylie. Kylie, una casualidad que dio justo en el clavo. Luego sigamos con las fotos sexys en ropa interior que la youtuber y Kylie han compartido en sus redes. Por ejemplo, esta que se la tomó su novio en un viaje a las Islas Maldivas. La podemos comparar con esta otra de Kylie. Los looks de ambas tienen varias semejanzas. El cabello oscuro, las bocas voluminosas, buena oscura, se parecen a algo físicamente. Pero la prueba más reciente es la que la youtuber compartió el día de su cumpleaños en Instagram. Esta portada de la revista Maxim mostrando su underbook, un sueño muy icónico, no solo de Kylie, sino del clan Kardashian-Jenner. Kylie no tiene nada que probarle a nadie, solo innovarse constantemente. En su canal de YouTube tiene más de 13 millones de seguidores y en su Instagram, por ejemplo, ya rebasa los 6 millones. Inteligentemente, la chica de 28 años está poniendo sus límites y está decidiendo cuánta piel mostrar y de esta forma sí seguir entreteniendo a sus fanáticos. Aclaro que igual estas vendrían siendo fotografías. En su canal sigue ofreciendo el mismo contenido variado de siempre que hace que tantos la quieran, ¿no? Pero les parece que está bien o mal haberte vendido de una forma y transformarte poco a poco en otra. Se sentirán engañados sus fanáticos luego de ver cómo ella comenzó y en qué se está transformando. ¿Será su intención seguir los pasos de Kylie o son meras casualidades? ¡Gracias!